Esta es la edición especial de la HOMA Supercross que HOMA ha lanzado con motivo del Movistar Medio Maratón de Madrid que se celebrará el próximo 7 de abril. Este es el modelo de hombre y para el modelo de mujer se ha adaptado la HOMA Stone Beeper Lady, de la que también hemos hablado en foloatletismo. Estas ediciones han estado disponibles para aquellos que se han inscrito a la carrera y con un stock limitado de 750 unidades y por solo 30€, a pesar de que son zapatillas que rondan los 100€ PVP. Así que bueno, con el diseño tan llamativo que tienen y el precio tan reducido que han tenido, pues ha pasado lo que tenía que pasar, que han volado. Se trata sin duda de una iniciativa original por parte de HOMA y veremos si vuelven a fabricarse porque la verdad es que mucha gente se ha quedado con ganas de comprarlas. Lo único que cambia de la zapatilla es el diseño del upper, que tiene un azul muy Movistar, por decirlo de alguna manera, y también tiene la inscripción de Madrid en el upper a ambos lados de la malla y también algunos detallitos como la inscripción de la carrera en la plantilla y unos dibujitos también en el lateral. En cuanto a características técnicas, es la misma HOMA Supercross que ya hemos probado en foraletismo y ya analizamos. Es una zapatilla para corredores de peso medio-alto a partir de los 70kg y hasta los 100kg, aunque por encima también los aguanta bien. Existe el debate sobre si es una zapatilla para neutros o para pronadores. Pues bien, los pronadores leves la pueden utilizar sin problemas, pero los corredores neutros que quieran un extra de estabilidad también, sobre todo para aquellas carreras largas en la que con el paso de los kilómetros se va cansando la pisada y se produce ese giro del tobillo. En la media suela tenemos dos compuestos de phylon, es decir, de EVA mejorada. En la parte superior tenemos un phylon de alta dureza que se encarga de dar la estabilidad al modelo y en la parte inferior tenemos el rebound, que es un phylon de menor dureza y que se encarga de dar la amortiguación y el impulso. En la parte interior de la zapatilla vemos que hay más phylon de alta dureza y es precisamente porque se encarga de dar estabilidad a la zapatilla. Por eso comentaba que es una zapatilla apta para pronadores leves. Otro elemento de estabilidad lo vemos en la suela, con esta pieza de Stabilis, que no deja de ser un TPU, que se alarga hasta la parte del antepié. Por eso también es una zapatilla relativamente rápida, es decir, se puede correr con ella hasta los 4.15 o 4.30 por kilómetro. En el resto de la suela tenemos un caucho que agarra bastante bien y que además es bastante durable. Si por algo se caracteriza a HOMA es porque sus zapatillas duran bastante y con la HOMA Supercross no es diferente. En el upper tenemos un nylon personalizado y se ha utilizado con un proceso que HOMA está utilizando últimamente en sus zapatillas, el 360 grados. Al final lo que se trata es de que cuando metes el pie en las zapatillas sea una zapatilla cómoda y que no genere puntos calientes o rozaduras al correr. Así que esta es la edición especial de la HOMA Supercross para el Movistar Medio Maratón de Madrid que se disputará el próximo domingo y que ha causado furor por su diseño y por su precio de lanzamiento tan reducido. Y ojalá que HOMA, primero, vuelva a fabricar esta misma zapatilla aunque la carrera haya pasado y segundo, que haga lo mismo con otras carreras patrocinadas porque la verdad es que esta vez han dado en el clavo.